Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Extraordinarios con Ana Vallejo por 2 en Línea TV. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde Colombia especialmente porque nuestra invitada es colombiana de pura cepa. También de México, gracias a Alianza Empresarial que nos está acompañando y llevando nuestro mensaje de empoderamiento hasta Mérida, Yucatán. También de una vez aprovechemos a darle los agradecimientos a Urbana FM TV que son nuestros medios aliados, a Latin Life Magazine y a la portada Canadá que son medios aliados de 2 en Línea TV y permiten que nuestros programas y nuestros mensajes lleguen a todos ustedes. Muchísimas gracias a ellos y a todas las personas que nos acompañan día a día con programas súper interesantes que tenemos y que nos traen mensajes y personas que empoderan y nos enseñan día a día. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Extreme Beauty que es nuestro nuevo patrocinador. Quiero mostrarles, ellos hacen reducción de grasas, moldeamientos corporales, ultrasonidos, radiofrecuencias, mesoterapia, ultracavitación, en fin, para que se vea bella. Y si de pronto hay algún gordito por ahí que no le gusta, porque me imagino que debe ser espectacular usted, pero si hay algún gordito que no le gusta mucho, ya saben, llámese a Claudia Zapata de Extreme Beauty al 416-548-4000. 416-548-4000, porque Claudia si vea, lo va a dejar, pero lindo, lindo, lindo. Quiero aprovechar también y darle agradecimiento y mostrarles, estamos en Latin Life Magazine, esa es la revista que tenemos en este momento de ellos. Acaba de encontrar todos los programas de nosotros, entonces no tiene disculpa de decir, se me olvidó el programa, no tuve tiempo, no me acordé el día ni la hora, aquí están todos los programas que tenemos en Dos en Línea TV con sus comunicadores, y está la fotito de cada uno de ellos, o sea que ya sabe para que lo identifique más fácil. Y aprovechando y aprovechando también la portada Canadá, hoy es miércoles, hoy es día que salió su nuevo titular, su nuevo periódico, y estaba leyendo, bueno este sí es el de la semana pasada porque no alcancé a recoger el mío de esta semana, pero todos los miércoles llegan, estaba leyendo que en Vancouver es una de las 10 ciudades del mundo que se deben recorrer en bicicleta, y mira, que me parece que este tema está muy dado para el programa del día de hoy, porque hoy vamos a hablar precisamente de turismo y de viajes, y tenemos a una propietaria, vea, una empresaria que es propietaria de The Latin Travel, más adelante la vamos a tener, pero mientras tanto vamos a dar un abre bocas con, les voy a comentar unas cositas y vamos a mostrar unas fotos precisamente de The Latin Travel, dice, nuestra invitada del día de hoy es una empresaria en la industria del turismo y los viajes, y como ya se viene el veranito, época de viajar y conocer nuevos destinos, queremos que nuestra comunidad conozca la importancia de elegir la agencia de viajes correcta. El viajar es un acontecimiento que llena de felicidad, adrenalina y aventura por descubrir lo desconocido, y cuando se convierte en realidad hay una elevación de felicidad. Pero en el proceso es importante no solo soñar y planear el viaje, sino también encontrar a la agencia de viajes donde te atiendan amablemente, y con profesionalismo para que tu viaje sea como lo imaginaste. Por eso mismo quisimos invitar a Resfa Ramírez, la propietaria de The Latin Travel, que es la compañía, la agencia de viajes de todos los latinos en el Toronto y el GTA, y por qué no decirlo del mundo entero, porque mucha gente hasta estando en Colombia, la llaman y compran sus pasajes online. Entonces, acá la tenemos. Resfa, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar esta noche con ustedes, compartiendo, y bueno, vamos a pasar un buen momento. Así es, y nosotros felices de tenerte en casita. Y quiero contarles un poquito sobre la biografía de Resfa, nacida en Santuario, Antioquia, Colombia. Resfa es la hija menor de 12 años, graduada de Arte Diseño de Modas de la Universidad Arturo Tejada en Bogotá. Tiene un matrimonio de 30 años, y el fruto de ese matrimonio son dos hijas, Karen de 26 y Nicole de 18. Emigró inicialmente a la ciudad de Nueva York en el 1998, y luego, junto a su esposo, decidieron radicarse en Toronto, Canadá. Llenos de sueños, metas y dificultades, lograron poco a poco sus objetivos. Inició sus primeros pinitos en la industria de los viajes. A los seis meses siguientes de su arribo en Canadá, desde ese momento, esa ha sido su pasión, alegría y vida. En el año 2005, se radican en Mississauga, y al cabo de dos años, una compañía de viajes para la que había trabajado, le planteó la apertura de una agencia de viajes acá mismo, en la misma ciudad de Mississauga. Tiempo después, le ofrecieron la venta de la misma, y ya hoy en día han pasado más de 10 años, y The Latin Travel se sigue consolidando como un referente en la industria de los viajes, en la comunidad hispana en Canadá. Agradeciendo a su familia por el apoyo, y a los clientes que a través de los años siguen fieles y firmes. Es por eso que el eslogan es, True Latin Experience. Así es. Respa, ahora sí, bienvenida a 2 en Línea TV, y a Extraordinarios con Ana Vallejo. Felices de tenerte en los estudios de 2 en Línea TV, y tú sabes, esta es tu casa, siempre las puertas abiertas para ti, todo tu equipo de Latin Travel. Muchísimas gracias, Anita, muy amable, de verdad, me siento honrada de estar esta noche aquí contigo. Respa, cuéntanos, empecemos por el principio, por supuesto, como toda entrevista. Cuéntanos por qué escoges Toronto para venirte a vivir acá. Bueno, la verdad, la verdad, mi esposo fue el que lo escogió. Él siempre tuvo esa idea de salir, de buscar nuevos horizontes, de buscar nuevas oportunidades, y definitivamente yo lo seguí, lo seguí, me compartió sus ideas, sabíamos que era un país hermoso, no nos equivocamos, estamos felices de vivir acá, porque realmente sabíamos que era un país donde íbamos a encontrar futuro, un país seguro, nos íbamos a, se nos iban a abrir oportunidades, puertas, y gracias a Dios lo seguí, y bueno, la verdad, estuvimos, iniciamos ese proyecto, y aquí estamos después de 20 años. Después de eso, te iba a preguntar, entonces ustedes llegan a New York en el 98. Sí, señora, sí. Y se vienen para acá en el 2000. Correcto, allá estuvimos un tiempo. Y yo, mi esposo, de nuevo, porque realmente le doy su crédito, porque hay muchas cosas, hay muchas veces uno no los escucha a ellos, porque como que siente, ah, estás equivocado. No, pero realmente dos decisiones fuertes en mi vida las he tomado y las he seguido definitivamente muchas veces en contra de mis propios pensamientos, que yo le digo, no, él está equivocado, pero lo voy a seguir, y bueno, gracias a Dios no me equivoqué, ese proyecto estuvimos en Estados Unidos, como te dije, vimos un tiempo allá, él hizo unas conexiones, sabía que Canadá era un país de muchas oportunidades, de muchos beneficios, un país muy justo, un país seguro, tranquilo para vivir con muchas oportunidades, empezó a hacer sus conexiones, a buscar, y un día me dijo, gorda, nos fuimos, nos fuimos, y yo le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, estoy seguro, y un día es de enero, arrancamos para Canadá. Fue bien bonito, veníamos con nuestra hija pequeña, Karen, en esa época tenía como cinco o seis años, y bueno, él me dijo, vamos a iniciar allá, nos va a ir bien, el Señor nos va a dirigir, nos va a proteger, y gracias a Dios lo seguí y aquí estamos. Pero entonces llegan sin tener el plan de una agencia de viajes, llegan inicialmente a, ahí sí como llegan muchos, o llegamos muchos, a ver qué pasa. A ver qué vamos a hacer, a ver qué vamos a hacer, llegamos, mira, te voy a ser honesta, llegamos sin dinero, te voy a decir que tendríamos 200 dólares en el bolsillo. Vivimos, obviamente el idioma no lo teníamos, para nada, absolutamente, pero vuelvo y te digo, mi esposo siempre, él siempre decía, vamos a buscar allá, y él salía, él dijo, empezó a averiguar que el centro comunitario, ¿dónde tengo que ir? Empezar a, no te puedes encerrar a decir, estoy acá, no sé para dónde ir, no conozco a nadie, porque no conocíamos absolutamente a nadie, y él empezó a moverse con los centros comunitarios, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que ir a hacer? Empezó a hacer muchas investigaciones, y él me decía, gorda, hay una posibilidad de un trabajo por acá, buscábamos en los periódicos, hacíamos, o sea, fue una lucha constante, diaria, de buscar puertas, a ver por dónde nos vamos a entrar. Definitivamente eso fue, llegamos a vivir a Escálvoro, estuvimos viviendo en un sitio un poco, un poco, un poco agradable, pero con todo y eso, pues fue una experiencia que se hizo. Mira que es bien bonito que cuentes esta historia, porque muchas personas vienen a Canadá y piensan, ok, Canadá es un país de oportunidades, es real. Definitivo. Pero hay que buscarlas. Hay que buscarlas, sí, señor. No es de que vengan a Canadá y, ok, el dinero va a caer del cielo, como muchas personas lo creen, entonces hay que buscarla, hay que lucharla, hay que, como tú dices, tu esposo también, mucho reconocimiento de todo este triunfo que tú tienes. Definitivamente, sí. Porque día a día se levanta, buscan en el periódico. Día a día. Para eso, perdón, les recomiendo la portada a Canadá, que aquí también salen muchos de trabajo y muchas cosas para que la gente puede buscar. Claro. Y para poder ser exitoso y poder llegar a ser una persona extraordinaria en un país ajeno. Claro, claro que sí. Y hay que tocar puertas y no tener miedo de decir, mira, salió eso acá, ¿qué pasa? ¿Así voy aquí? Lo peor que te pueden decir es no. ¿Y qué tal que te digan que sí? Así es. ¿Y qué tal que te digan que sí? Ese es mi lema. Toca, 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 que nada vas a perder con un no y, Dios mío, tú no sabes el día de mañana cuándo una puerta, esa puerta que tanto estás esperando, se abrió. Bueno, pero entonces llegan sin idioma y empiezan a buscar el trabajo y no les da mucho susto de pronto por el idioma. Claro. Porque eso es una de las piedras así grandosas que uno encuentra en el camino porque muchas personas no se arriesgan precisamente por el idioma. Por el idioma. Claro que sí. Mira, definitivamente eso es un temor muy fuerte, es una barrera que nos va a mantener a todos y aún hoy en día todavía uno tiene sus cositas porque pasan muchos años y todavía no tienes el perfecto inglés, todavía no tienes la fluidez, pero eso no puede permitir que te trunque. Tú tienes que seguir avanzando y decir, no me importa, si me toque el inglés, el broken inglés, no me importa, yo tengo que hacerme conocer, no me importa, si me toca hacer el gesto de la papa, de la bola, del cuadro, qué sé. Yo no, no me importa. Horrible, claro, y tú te sientes como que, qué vergüenza, ¿dónde me escondo? ¿Cómo hago? Y empiezas a sudar y no. Entonces, es como que, ok, sí, no sé, pero ¿sabe qué? Es que mis capacidades, tengo muchas más capacidades. Sí. El que yo de pronto no te pueda hablar a ti con una fluidez no significa que no sea tan inteligente para manejar esta compañía y veinte más. El que yo no tenga un inglés perfecto no significa que no te pueda desarrollar un trabajo que tú estás haciendo en contabilidad. Y hasta mejor. Y mejor, claro. De pronto mejor, claro. Definitivamente. Entonces, el idioma no nos puede detener a hacer algo que nosotros sabemos que lo podemos hacer y que tenemos la capacidad para hacerla. Y que no importa que estás trancado, dale, así tengas que hacer las señas, échale. Reesma, ¿todavía tienes ese miedito cuando se toca en inglés? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Te voy a decir que, bueno, ha pasado, ya obviamente ha bajado mucho. Antes, por ejemplo, Pero evitas. No, yo en la persona lo evito. Bueno, mira, si yo tengo, si tú me pones a escoger en que tienes que hablar acá, no, a mí háblame en español y déjame en paz. Háblame en español y déjame en paz. No me forces. Pero obviamente lo hago. De hecho, obviamente por mi trabajo tengo que moverme mucho en eso. Pero he aprendido a que tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Porque es que realmente lo que te deja a ti avanzar es el que tú sientas que tú lo puedes hacer. Que esa persona que está al frente tuyo es una persona como lo eres tú, que tiene las mismas capacidades, que es una persona que estamos exactamente en el mismo nivel. ¿Cierto? Y no hablo de niveles de que tú tengas dinero o tengas estudio, eres una persona, eso es común y corriente. Entonces tienes que pensar en eso y da, pero tienes que saber que no. Dime de qué estamos hablando, continúa tu charla, documentate de qué estás haciendo. O sea, no permitir que esos temores, porque sí, el temor tiene que estar. Somos seres humanos y lo sentimos. Y tenemos que lucharla y decir, bueno, vamos. Antes, a veces había gente que era un poquito abusiva, por ejemplo. Y de hecho, algunas veces me pasó, tuve un trabajo, me acuerdo, trabajé en un call center en San Juan Vacation. Entonces yo hacía reservaciones, la gente, pero atendía a las agencias de viajes, porque es un mayorista. Entonces yo hacía los bookings, bla, 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 bla. Entonces me decían, a veces me decían, ah, you have a cute accent. yes. Sí. Entonces yo le digo, sí, porque es que yo hablo español también. Yo hablo español e inglés. Yo tengo dos idiomas y cuando tú tienes dos idiomas, tienes el acento. So. Me hiciste acordar, la semana pasada tuvimos a Claudia Zapata acá con nosotros, la propietaria de Extreme Beauty, y ella dice que ella habla inglés, ¿no? Pero dice, mi inglés es un inglés paisa, es muy cómico, cuando me lo dijo me pareció precioso. Tienes razón. Con inglés paisa. Tenemos nuestro, es un acento que, y sabes qué, me siento orgullosa de eso, ¿cierto? Porque si yo tengo acento, significa que tengo otro idioma y que estoy en un país en el que yo no nací, pero que estamos echándole bola. Y estamos... Kater lo dice, Kater Félix lo dice día a día, es bueno tener un acento. Sí. Y tienes que sentirte orgullosa de eso y lo tienes, y vuelvo y te digo, claro, tenemos, a veces son errores de gramática fatales, pero cierra los ojos y continúa, porque tienes que tener la idea, no te puedes trancar, claro, porque, pero tú estás llevando la conversación, la estás llevando. A mí antes de pronto me trataban de, incluso hay gente que se encuentra uno bien mean, que son, tratan de ser groseritos contigo, y a mí, por mí de pronto, por mi falta de experiencia, de pronto, por mi, de pronto, por falta de seguridad en esos momentos, en esos momentos, valga la aclaración, te quedas y haces así como que, ok, friegame, ¿cierto? Pero ya eso ha pasado y cuando alguien intenta de pronto hacer, de pronto, fan of me, o que como que, ajá, yo ya no, ya puedo pelear, yo ya puedo hacer valer mis derechos, y no necesito tener el inglés perfecto, y la gente tiene que saber que tiene que aprender, necesitamos aprender el idioma, porque estamos en un país donde lo necesitamos, no necesitamos un idioma perfecto, no necesitamos un inglés perfecto, pero tenemos que aprender. Cuando la gente llega a la agencia y me dice, Respa, acabo de llegar a Canadá, ¿qué voy a hacer? Le digo, mira, ponte a trabajar, no importa si, es que me va a tocar limpiar, limpia, claro, dale, esa es la matrícula que pagamos el 90% es el derecho a piso, pero sabe que, váyajeme por la mañana a estudiar, usted, limpie pisas en la noche o en la mañana y en el reto te vas a estudiar, porque si tú no estudias, así te vas a quedar, tienes que estudiar. Así es, y bueno, yo quiero aprovechar este momento que estamos hablando de este tema en específico, quiero felicitar porque para mí tres personas maravillosas y que yo admiro muchísimo con respecto a esto del tema del inglés, es Nelson Miñoles, te quiero muchísimo, te admiro grandioso, así de aquí al cielo, mi mami, mi mami, que se hace entender, así sea como sea, ella se va para banco sola y dice, no, espérate, yo hago las cosas porque las tengo que hacer y mi amado esposo, ahí va aprendiendo y ese también es de los que habla cada cosa y cada mamarracho, pero se hacen entender y así tiene que ser porque si no, se va quedando uno atrás, nos vamos quedando atrás y otra cosa, entonces, ¿qué pasa? Entonces, volvemos a lo mismo, haz lo que tengas que hacer, limpia, lava baños, si tocó, no importa, todo lo hemos hecho, el trabajo nos dignifica porque necesitamos proveer a nuestras familias, necesitamos proveer y eso es válido, pero no te me quedes sin estudiar un poquito, no necesitas ser el duro del inglés, el hi, 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 no, pero al menos que tengas la opción para eso, si tuviste que ir al banco, pa, si tengo que pelear, si tengo que defender mis derechos y los de mi familia tenga forma, así de sencillo, que no pasen 20 años y todavía estés ahí, no importa, un poquito, un poquito, un poquito, entonces, yo le digo a la gente, trabaja, dale duro, pero no sueltes el inglés. Así es, bueno, qué buen consejo, definitivamente, la verdad que sí, muchas gracias por ese consejo porque nos sirve a todos, todavía yo después de 20 años y todavía lo que tú acabas de decir, todavía le huyo un poquito, a mí póngame en español y te hablo lo que quieras, en inglés, lo hago, pero sí tomo no la decisión de que me voy por el español, pero bueno, Respa, cuéntanos un poco cuando ya te decides de que voy a tener mi propio negocio, mi propia agencia de viajes, y voy a ser mi jefe porque es diferente cuando tú recibes tu chequecito quincenal o mensual, dependiendo cómo te paguen, tú ya sabes cuáles son tus gastos y cómo los manejas, pero ya cuando eres empresaria, tú sola, tu jefa, ¿qué hace que tú digas, démosle para adelante? Bueno, mira, eso es cierto, cuando tú recibes tu chequecito, tú estás en un área de confort muy buena, de hecho, yo siempre, a veces, cuando la gente veo que toma vacaciones de 15 días, me van a olvidar, yo quiero 15 días, casi nunca lo puedo hacer, yo tengo que tomar vacaciones de una semana, parar, esperar y tomar, no las puedo tomar, yo nunca puedo tomar 15 días de vacaciones, mucho menos, entonces, cuando yo hago reservaciones para vacaciones de 15 días, de un mes a veces, ay, ay, que envidia, pero definitivamente, hay veces en la vida que el Señor te da algunas oportunidades, ¿cierto? Y tú tienes que agarrarlas, ¿cierto? No puedes tener ese temor, no siempre se dan, hay que tener en cuenta, entonces, en el caso mío, fue una puerta que Él me abrió, el Señor me la puso ahí y yo la agarré, me dio mucho temor, la comentamos con mi esposo, dijimos, ¿será? Qué susto, qué miedo, pero, mira, nosotros somos muy creyentes y nosotros hablamos con mi esposo, dijimos, ¿sabes qué? Mira, Él no nos ha desamparado tanto, desde que salimos de nuestro país, Él ha estado tanto con nosotros al lado que no va a haber una excepción en la que Él nos vaya a soltar y mi esposo me dijo, Él no nos va a soltar, metámosle, dale, y una vez más, primero Dios y después Él le dije, bueno, hagámosle, vámonos, y fue muy duro, claro que sí, porque al principio tienes muchos temores, porque tú ya tienes ciertos compromisos, tienes un budget de algo que ya sabes en tu casa y cuando piensas que ya ahorita, cuando abres un negocio, tienes que empezar a inyectar un dinero a otra parte, ¿cierto? Ya no estás dentro de tu casa, sino a otro y no sabes cuándo se te va a devolver ese dinero y en qué momento, ¿cierto? Pero la agencia ha sido, es un sitio tan bendecido que desde el momento en que yo empecé a funcionar, Anita, no he tenido, han habido momentos muy difíciles, pero siempre ha habido forma de suplir, ¿cierto? A veces se baja, como decimos en Colombia, se baja la canoa un poquito, otras veces queda a nivel, pero es un rollercoaster de emociones, tanto emocionalmente como económicamente, y ahí es cuando tú tienes que aprender a que tienes que aprender a manejar tus finanzas, es saber que tener un negocio no es, tú no es que sea rico, ¿cierto? Tienes un poquito más de liquidez porque hay dinero que se está moviendo, pero al final es un dinero que casi ni es tuyo, un buen porcentaje, por ejemplo, en el caso de la agencia, un buen porcentaje no es mío, el porcentaje se lo lleva a las aerolíneas, ¿cierto? Entonces, tenemos que, en un negocio, tú tienes que aprender mucho, ser muy cuidadoso porque es un dinero que al final casi que no es tuyo, entonces tienes que saber manejar muy bien las finanzas y saber que el que tienes un negocio no es porque tengas plata y puedas llegar a tu casa y hacer lo que quieras, entonces es ser muy discreto y ser muy inteligente con eso para no salirte y saber cómo va bailando, cómo va la fiesta y cómo voy bailando yo, entonces tienes que ir a tener cuidado con eso, pero sí es un reto bastante fuerte, da mucho susto a muchos nervios, pero hay que saber que cuando el Señor te abre las puertas es porque es para ti. Es para ti, así mismo, qué bonito. Así de sencillo. Respa, cuéntame, ¿cuánta gente que trabaja contigo en este momento? En este momento, en venta, somos cuatro personas, en contabilidad tengo dos y en publicidad tengo una. Entonces, cuatro, dos y una. ¿Y tú? ¿Y quién más? No, cuatro, soy yo, o sea, conmigo somos cuatro en ventas, fuerza de venta completa, en contabilidad tengo dos personas y en publicidad tengo una. Pero grandioso, le estás dando trabajo a siete personas porque bueno, tú también. Obvio, claro, claro, por supuesto que sí. A siete personas, eso es maravilloso. Y tengo agentes externos. Me imagino que eso es una de las grandes satisfacciones tuyas el día a día, ¿no? De que le estás abriendo las puertas a muchas, a muchas familias, a siete familias. Y tengo agentes externos también. Tengo agentes, tengo una persona en Niágara, en el área de Niágara y tengo una persona en Calgary. Wow. ¿Cuáles son tus desafíos del día a día? Bueno, desafío día a día es, mira, a mí, yo canto todos los días, le faltan horas al día para seguir trabajando. traigo. ¡Echale otra! ¡Traiga mi un tequila! En serio, por Dios, necesito más horas y yo creo que ese es mi desafío diario. ¿Por qué? Porque yo, yo llego a la oficina ocho y media, nueve, nueve y media, porque a veces tengo que ir a los bancos, tengo veinte mil cosas que hacer a veces antes de llegar, porque yo soy la en la oficina. Ya sabemos el chiste de soy la. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, tengo un cierto tiempo para atender a la gente, para atender las llamadas, entonces, necesito ese estrés de que tengo un tiempo límite para sacar, evacuar todo el trabajo de un día, que es cotizar, que es etiquetear, que es enviar, que es responder necesidades de los clientes, consultas, o sea, es un día de ocho horas que para mí se pueden convertir muchas veces en diez, cien, once horas. Yo necesito terminar prácticamente lo del día, el día, porque si yo dejo cosas de un día para el otro, al otro día es fatal. Entonces, mi mayor estrés del día es poder terminar el día y decir, todo lo que, lo de hoy lo pude evacuar hoy y tengo que saber que tengo mi familia, que me pide mi tiempo, entonces, muchas veces me paso un poquito de ese tiempo y valga ese momento para de verdad darle gracias a ellos porque ellos han sido súper pacientes conmigo porque casi yo nunca, yo nunca salgo a la oficina a las seis de la tarde, tengo que dedicarle demasiado tiempo a la agencia para poder finalizar mis cosas y yo sé que ellos me extrañan en casa. Pero mira, ahí está el apoyo y tu esposo tan lindo que siempre te ha estado ahí impulsando, impulsando. Definitivamente, mi esposo ha sido un aporte a todo este proceso fuerte, le ha tenido mucha, mucha paciencia porque tú sabes lo que es llegar a casa y, ¿dónde está Reza? Bueno, esperemos a que llegue, vea, ya viene, te espero a comer, te demoras y a mí me da, eso me mata, yo le digo, ya, ya voy para allá, ya, ya voy a cerrar, media horita, ¿sí ves? Entonces todo eso, pero mi familia ha sido muy comprensiva en eso, gracias a Dios, ellos han sido, ellos han sido un apoyo fuerte porque no es fácil, no es fácil llevarla, ¿sí? En el sentido de que ellos te van a decir, ah, pero ¿por qué no ha llegado? No, él siempre ha sido, dale gorda, tranquila, yo te espero, te demoras, no te preocupes, voy calentando, voy haciendo. Te mandamos besitos, besitos, a la familia, al esposo y a las dos hijas, besitos, de verdad que sí. Sí, 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 ellas, y incluso mis hijas, yo les, porque yo les digo a ellas, yo hubiera querido estar en mi casa a las tres de la tarde para poder recibirlas cuando lleguen del colegio, tenerles algo calientito, pero bueno, pero ellas saben también. Ellas me dicen eso, ellas me dicen, ma, no te preocupes, estás haciendo una buena labor, nos sentimos orgullosas de ti, estás funcionando, lo estás haciendo y por eso estás bien, no te preocupes, échale para adelante. Mi corazón, ¿cuáles son los proyectos que tienes para el 2020? Bueno, para este 2020 tenemos unos proyectos muy hermosos, estamos planeando, ya está hecho, ahorita en mayo, Dios mediante, estamos saliendo para Grecia, vamos a tener un tour de 12 días en Grecia, vamos a estar en Atenas, en Santorini, en Míkonos, tenemos otro planeado para septiembre, estamos haciendo una sección nueva en Latin Travel, estamos refrescando un poquito, estamos sacando nuevos productos. Te voy a ser honesta, ahorita con esto del coronavirus, estamos un poquito lentos, porque queremos saber qué va a suceder primero, ¿cierto? Es algo que está, es un proceso que está en desarrollo, necesitamos saber qué va a suceder para poder avanzar fuertemente, hay muchos planes, tenemos unas sorpresas bellísimas, pero estamos con, como decimos, paso lente, pero firme, porque ante todo para nosotros lo más importante es el bienestar de nuestra gente, ¿cierto? Que es una responsabilidad fuerte y nunca primero, ante todo, primero nuestra gente, nuestra salud, el bienestar y de ahí miramos a ver qué vamos a hacer. Eso es súper importante. Pero proyectos fuertes, claro que sí. Qué bueno, qué bueno, pero sí es muy importante, de verdad, que se tomen su tiempecito a que pase todo esto porque está fuerte, entonces es mejor que tomarse uno el tiempecito y más sobre todo si hay viajes por allá para la China y Japón y todo eso, bueno. Voy a mandar unos saluditos, tenemos a Gloria Montoya, mi ángel hermoso, te mando un beso gigante, Ronald Rodríguez, los hijos de Tuta, Vicente Giraldo, Jenny Tavares dice, así es Resfa, todo un ejemplo a seguir, Santi Pineda, Judith Nieto, Diany González, por favor, mándenle muchos saluditos a nuestra invitada del día de hoy y vamos a un pequeño mensajito de 10 segundos, no se muevan porque son solo 10 segunditos. Y volvimos, se los dije, solo 10 segunditos, no se movieron de ahí, ¿no? Resfa hermosa, ¿qué características debe de reunir una persona que es exitosa y emprendedora? Bueno, características, son muchas, 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 pero yo te diría, una de las principales es tener una visión de lo que quieres, ¿no? Saber exactamente para dónde vas es muy importante porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que tener un focus de hacia dónde vamos, tenernos unas metas y luchar por esa meta, es algo muy importante. Necesitamos también algo muy importante, la comunicación, ¿cierto? Aprender a comunicarnos y a escuchar las personas, a escuchar sus necesidades para poder suplirlas al mismo tiempo, ¿cierto? En cualquier campo que tú te estés desarrollando, cualquier actividad que tú estés haciendo que implique un servicio, tienes que saber mucho escuchar, escuchar porque tú tienes que saber qué necesitas tú, qué hay dentro de ti para que tú puedas prestar un servicio adecuado y puedas suplir esa necesidad. Muy importante la honestidad. Honestidad es algo sagrado, es, en mi caso, te diré que es súper importante, manejo mucho dinero, manejo tarjetas de crédito, la gente cuando me da toda esa información por teléfono está confiando en mí y les puedo decir que nunca he tenido ningún inconveniente, gracias a Dios, porque ante todo honestidad y responsabilidad y es algo que es básico en cualquier, en cualquier negocio que tú vayas a emprender, es una Biblia. Tienes que ser honesto, tienes que ser responsable para poder ganarte la confianza de la gente con la que estás trabajando. Básicamente es esto y el buen servicio ante todo. El buen servicio que yo creo que es algo que más caracteriza Latin Travel porque tengo un equipo de trabajo hermoso, tengo unas niñas con una calidad humana excelente que siempre están dispuestas a prestar un excelente customer service porque el customer service es lo más importante. Sí, efectivamente. Mira, hoy en día tú ves online, te venden hasta, hasta la sopa, ¿cierto? Pero, pero, pero qué haces entonces, yo por ejemplo, yo vendo tiquetes en una agencia, online hay 20 mil, ¿cuántas compañías no venden online? pero qué te marca la diferencia para que tú mantengas una compañía y la creas también, es un excelente customer service porque tú tienes que hacer sentir a la gente que estás llamando al sitio adecuado, te están prestando el servicio adecuado y es una, y es, y es algo que es sagrado. Es súper importante que uno se sienta como en casa. Definitivamente en casa. Con una sonrisa amable, que lo atiendan bien, ay, que uno, que se sienta así, así es. a preguntar sin que lo regañen, de que... Claro, a mí me dicen, Reza, qué pena, te voy a hacer una pregunta tonta. No, jamás, no hay preguntas tontas, no, es preferible, es preferible preguntar que errar, y yo siempre le he dicho a mi gente y todos lo hacemos, confío plenamente en eso, o sea, pregunta, 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 estás en casa, tú estás pagando por un servicio, tú tienes derecho a preguntar, tú tienes derecho a reclamar, tú tienes derecho a exigir, ¿cierto? En buena manera, y... pero con la seguridad de que siempre es importante porque no hay nada más desastroso que tú llegues a un sitio, al sitio que sea y te atiendan mal, o te miren como, who cares, no, entonces, yo creo que eso es básico. Muy importante, tienes toda la razón, súper importante, quiero recordarle a la gente de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Dos en Línea TV, estamos en YouTube ahora, y antes de irnos a comerciales, quiero invitarlos y recordarles también de nuestra campaña para celebrar a las mujeres un ángel llamado mujer, es la campaña del canal Dos en Línea TV en unión con la marca de maquillaje Tonos Revolution Makeup, esta campaña ha sido creada pensando en las mujeres que no tienen hogar, viviendo en las calles o en los shelters por maltrato o abandono, se acerca el Día de la Mujer y lo queremos celebrar con ellas, estamos recibiendo donaciones de implemento de aseo como toallas higiénicas o toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillos de dientes, crema dental y ropa interior. Tenemos dos puntos de entrega donde ustedes pueden entregar sus donaciones en Toronto Latino que queda en el 1786 de Eglinton Avenue West y acá en Misisaga en 12 en Línea TV cualquier cosa nos pueden llamar al 647-869-4112 Únete, dona, compártelo y acciona el cambio para una mejor sociedad y con este mensaje nos vamos a unos comerciales de nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Para empezar después de regresar de nuestros comerciales tenemos tres invitaciones súper, súper, súper importantes tenemos el curso de maquillaje que es el 28 de marzo cae un sábado es a las 2 de la tarde será acá en los estudios de 12 en Línea TV la inscripción solamente es 50 dólares y vas a recibir un producto de cosméticos tonos, o sea que está realmente regalado, aprovechen, es un curso de maquillaje básico, pero nos queda uno, vamos a aprender a quedar preciosas, tenemos la gran venta de lámparas de sal, atrapasueños y abre caminos, es el domingo 15 de marzo en Vaughn Mills, en el almacén Saje, va a ser desde las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a tener precios especiales, vamos a estar en rebajas, y también tenemos el chocolate colombiano, marzo 29, está el domingo marzo 29, en el local de Liuna, vas a ir Respa, allá estaremos Dios mío, pero por supuesto vamos a ir, hay que apoyar nuestros, y apoyar a Claudita, si es de la casa como nos vamos a apoyar, además de que el chocolate colombiano siempre ha sido ya, es riquísimo, y es ya una tradición de años y años y años, y es delicioso, este año van a ir varios artistas colombianos, va a estar, ay Dios, bueno yo iba a comentarles pero ya no, pero va a estar muy bueno, vayan se los recomiendo, vayan al chocolate colombiano, el programa de Claudia siempre en el chocolate colombiano, ha sido excelente, excelente, sí, ahora sí hablemos de turismo y de viajes, ya conocimos a la empresaria, a la mujer exitosa que eres, que también mira, No sabíamos todo lo que tu esposo te colaboró y te empujó y gracias a eso has llegado donde estás en este momento que, vuelvo y repito, le mandamos un abrazo gigante a tu esposo por ser ese hombre fuerte de apoyarte y a tus hijas que también. Besito para ellas. Pero entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el turismo y lo que es todo este mundo en el que tú te mueves. Cuéntanos cuáles son los destinos más buscados, los que más se venden. Bueno, Caribe definitivamente. Caribe, 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 porque la gente con este climita así frío. Necesito sol, necesito sol. Entonces, Caribe, estaríamos hablando de México, República Dominicana, Bahamas, Jamaica. No, es que yo los amo, los amo, los amo. Los all inclusive, las vacaciones all inclusive es el invento más maravilloso que, o sea, es una, es que tú te desconectas por completo. Y yo le digo a la gente, mira, si no tienes mucho dinero, vete para, baratico vete, pero disfruta una cerveza fría frente a un mar bello. No necesitas más. Si no tienes un peso, ¿qué más que eso? Te descansas de esta presión, del frío, del clima, del ajetreo, vacaciones, Caribe. Mira, hay mucha gente que lo que hace es que, por ejemplo, ahorita con Airbnb se van, alquilan, no sé, hablemos de México. Se van para Cancún y alquilan una habitación en Cancún, que porque quieren vivir la experiencia. Yo digo, es muy bonita esa experiencia, pero yo prefiero un hotel con todo el mundo. Yo, Joana Vallejo, respeto mucho la gente que hace, de que va y vive la experiencia de esa forma. Pero estoy de acuerdo contigo, el All Inclusive, o sea, cero preocupaciones. Cero. Y si quieres irte, agarras un bus y te vas para Cancún, a la ciudad, y visitas, compras, y comes local, si es lo que quieres. Pienso yo. No, estás completamente. ¿Cuál de los dos se vende más? O sea, ¿tú vendes más, por ejemplo, solamente el vuelo para ir a Cancún o el All Inclusive? No, definitivamente el All Inclusive. Como tú dices, hay gente que quiere experimentar. ¿Cierto? Eso del Airbnb es una idea buena, pero no a nivel de un Caribe. De vacaciones. Es como, vas a quitarle la esencia a unas vacaciones, porque las vacaciones, la esencia es que tú te levantes y digas, ¿qué hago hoy? Nada. Nada. ¿Por qué es? Nada. ¿Qué hago mañana? Nada. ¿Descansar? ¿Para la piscina? Exacto. Es que no hay nada más rico que tú te levantes. En serio, mira, te levantas, te despreocupas, ni siquiera la cámara tienes que extender. ¡Qué maravilla! Nos vamos, esos buffets deliciosos, las comidas ricas, ir de ahí a recibir el sol, a estar en una silla frente al mar, las actividades que presentan todos los hoteles en el Caribe, que son tan deliciosas, porque es todo un día de actividades. Entonces, tú estás acostado cuando escuchas, ¡hey, vamos a bailar zumba! ¡Hey, gimnasia! ¡Hey! O sea, todos los hoteles en el Caribe te están ofreciendo tantas actividades, obviamente que son si tú las quieres, tú decís, ¡ah, me voy! No, quiero descansar. Lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, definitivamente es un descanso y es un tiempo real de calidad que tú vas a tener con la persona con la que estás yendo. Tú estás en familia, estás, realmente son siete días de calidad que vas a tener con tu gente, porque no estás preocupando. Ah, no solo, es una maravilla. A descansar. A descansar. ¡Claro! Creo que no has hecho sola porque la cara que pusiste. Todos, todos, todos son de verdad, es como familia hermoso y como pareja súper bueno. O sea, es aconsejable. ¡Qué chévere! ¡Ay, yo sí! ¡Amor, amor, amor! ¡Escucho! Necesitamos, necesitamos unas vacaciones. Sí, sí, sí. Te pregunto, el, el, me dices que el All Inclusive se vende, por supuesto, más que el, que el, que sería solamente el vuelo, ¿no? Claro, porque si, si tú tienes un Airbnb, se toma y estás simplemente, necesitas solamente el vuelo. La sé, no necesitas nada más. Pero tienes que tener en cuenta que en un All Inclusive está a ti. Te recogen en el aeropuerto, te llevan, estás disfrutando una semana de full vacaciones. Y ten en cuenta que también si necesitas, porque hay quienes dicen, ah, pero es que yo no quiero estar una semana entera en un hotel, ¿qué voy a hacer? Aunque hay muchísimo que hacer, pero si eso es lo que tú tienes en mente, estás equivocado. Porque hay muchos tours, hay muchas excursiones, tú te sales, ¿cuál es tu espíritu? Tú eres de salir y coger un, una, un, un, un bus, eres de salir con una bicicleta, lo que tú quieras. Tú decís qué quieres, te vas a conocer, exploras todos los hoteles, te ofrecen demasiadas excursiones. En México te da cualquier cantidad de excursiones bellísimas, sales, las conoces, si quieres, si no quieres, presupuestos, todo se adapta a tu presupuesto. Entonces, yo siento que realmente para mí el Airbnb no es un buen negocio, no es una buena opción. Para el Caribe. Definitivamente no. Bueno, sí, hablando de los destinos que más se compran, dijimos que el Caribe y todo lo que es México y toda esa parte. Pero los, no necesariamente los que más se venden son los mejores, son los que tú no recomiendas. Correcto. ¿Cuál recomendarías tú? Yo amo Punta Cana, República Dominicana. Oh my God. Me encanta de República Dominicana, la comida es exquisita. La comida de República Dominicana es deliciosa. Tiene un mar muy bello. Es un mar, tú entras al mar de República Dominicana y es como entrar a una piscina natural. Es súper limpio, es tranquilo, transparente, total, es arena blanca, amar, azul, es una maravilla. Tiene, es tranquilo, es uno, es mi destino favorito definitivamente. Seguido de México, México me encanta también. ¿México en dónde? ¿En Cancún? En la Riviera Maya. La Riviera Maya es muy bonita. Perdón, salte de República Dominicana a la parte de Puerto Plata, la romana. Es muy bonita también. La gente no va mucho allá, pero supieran que es bien linda. Lo único es que es una parte que el mar es un poquito más oscuro. Entonces, la gente siempre quiere la arena blanca y el mar azul, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo, bueno, tengo otro destino, pero aún así tengo mucha gente que va allá. Yo personalmente no estoy allá, pero las fotos y su feedback es muy bueno, lo que significa que realmente vale la pena. De ahí continuaríamos con México. México, México es un destino muy rico en las comidas, ¿no? Tiene una variedad de comidas excelente. Esos, los buffets son maravillosos. Te vienes con unas cuantas. Pero va para donde Claudia. Pero de ahí no va para donde Claudia volando. No, 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 definitivamente. Tengo que decir también, ahora que lo dijiste, también nuestros patrocinadores de Be Unique también tienen para bajar esas longitas de México y eso. En Be Unique también tienen una parte de ellos en el salón. También hacen molding, body, alguna cosa. Maravillosos. No me acuerdo cómo se llama. Préstame el flyer acá. Lo miramos así rapidito. Bueno, entonces, digamos, bueno, yo te digo otra cosa. A mí los dos destinos que has dicho me encantan. En lo personal he ido a los dos y me encantan. Mira, no está acá en el flyer, pero lo pueden preguntar, ah, si acá está, no, no está. Bueno, lo pueden preguntar con Be Unique, también está para bajar esas longitas que ganaron en el Caribe en vacaciones después de que compren los tiquetes con Resfa de Latin Travel. O sea, mira, le hice propaganda a todos en el mundo. Definitivamente, sí. Conozco los dos destinos. Los dos destinos son divinos. Me gusta más México porque, bueno, me traje a mi mexicano de allá. La gastronomía. Iba a decir una cosa y el amor después me regala. Yo también, pero bueno, quédate calladita. Acá se disfruta, no crean. Acá se disfruta. Definitivamente, ese es el punto. Hay que trabajar disfrutando. Después de México, ¿para dónde nos llevas? Bueno, después de México tenemos Bahamas. Ay, bello, también he ido bellísimo. Bahamas es un destino hermoso, es un destino de sueño. Obviamente es un poquito más costoso. Tienes que tener un poquito más de presupuesto, pero hay que tener en cuenta que es lo que yo le digo a la gente. No te puedes quedar solo en un, exclusivamente en un presupuesto. Ah, es que yo siempre he pagado 800, 900 mil, pero es que ya Bahamas me cuesta 1,500, 1,600. Entonces, sí, pero ya es hora de que te salgas de esa área de confort que es la que siempre yo digo. Y con ustedes. Y empieza, salte un poquito. Gasta, métele 200 o 300 dólares más a tus vacacioncitas y vete a otro sitio diferente. Y te conoces y vas a experimentar gastronomía, vas a experimentar destino, cultura, todo totalmente diferente. Porque qué rico que si no te quieres salir de un presupuesto y vas a resultar yendo siempre al mismo, pues no te da mucho sentido. Así es. También Bahamas, también he tenido la fortuna de ir. Bellísimo. Allá fue donde se grabó la isla de Hildigan, en una de las playas de las Bahamas, bueno, en uno de los tours que fuimos allá y me pareció tan lindo. Bueno, la playa espectacular. Es que es bella. Y hay otra muy hermosa. Es muy hermosa que es la de Aruba. Aruba. Amor, me tiene que llevar a ese que se me ha ido. Aruba es un sueño. Aruba es de sueño. El único detallito de Aruba es que es un poquito costoso, pero vale la pena. Es un destino que vale la pena, definitivamente. Ahora que dices costoso, yo te pregunto, si yo voy a agarrar un avión y me voy, por ejemplo, para Aruba, a un Airbnb o cualquier situación, o soy de allá y quiero visitar a mi familia, ¿qué sale más económico, llegar al aeropuerto de la ciudad o a un secundario? Que porque sale más económico el vuelo, pero yo te hago esa pregunta porque muchas veces he escuchado de que la gente no viaja del aeropuerto de acá de Toronto, sino que se van para Báfago y de ahí agarran para Colombia o para donde sea. Ya. ¿Sí sale más económico eso? No, definitivamente no. Mira, eso es una creencia que tenemos de que no, vámonos para allá y que allá nos va a salir más económico. Definitivamente no. Y te lo digo con propiedad porque yo estoy haciendo eso todo el día y muchas veces alguien me dice, ¿por qué no me mira? Yo le digo, mira, lo miro para darte gusto, para que veas tal. Y yo hago el ejercicio porque es algo que se hace. Nunca da, es más, de un tiempo para acá, hubo una época en que salió Spirit. Uy, Dios mío, todo el mundo se volvió loco. Se volvió loco y todo el mundo se volvió loco cuando volvió porque fue un fraude. Hubo, si fue un caos, bueno, fraude en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que cuando llegaron allá se dieron cuenta de que Spirit te cobraba las sillas, te cobraba un vaso de agua, te cobraba las maletas. O sea, había una cantidad de gastos de servicios que no estaban incluidos dentro de tu paquete que cuando te das cuenta, ¿qué me hice? Se que ahorré, se volvieron loco y ahora había otro problema muy grande. Como son aerolíneas que están en Estados Unidos, son aerolíneas que no están regidas por la IATA de acá. Entonces, si por alguna razón alguna de las aerolíneas de allá de pronto te quedan mal o no te hacen, no hay nada que hacer. No te responden fácilmente. Mientras que comprando, cuando tú compras aquí en Canadá con lo que funciona acá, siempre tienes el respaldo de todo, ¿no? Pero definitivamente no. No sale más económico salir de otra parte. Siempre el destino, siempre salir de Toronto. A veces incluso me hablan de la isla y aún la isla no sale tan poco. Pero en la isla salen vuelos internacionales. No, salen a nivel de, salen para básicamente Estados Unidos, South Florida, New Jersey, La Guardia y dentro de Canadá, Montreal. Pero no llegan más lejos de Estados Unidos. Hasta ahí llegan, sí, sí. Ni California, o sea, más que todo como en el área de acá del... Ya, por tres más para... Sí, de aquí es. De este lado del charco. ¿Cómo me viste como para la isla? Correte, correte. Vamos a darle un saludito a Melissa que nos está viendo, Karen Patiño. Ella nos dice, hola, mami, eres mi mayor inspiración. Santi dice, ¿dónde pueden llamar a la agencia de viajes? Y Karen responde, 905-271-7772. 905-271-7772. Está fácil de aprender. Definitivamente, sí. Ana Rivera dice, ya me quiero ir de vacaciones. Entonces, Anita, te digo que yo también. Y después de esta entrevista, créeme que nos antojamos más. Entonces, ya saben dónde podemos llamar a The Latin Travel y a Respa, por supuesto, para comprar los tickets. Y antes de irnos, porque ya se nos acaba el tiempo, Respa, danos cinco tips que le dejas a las personas que nos están viendo y te ven a ti como un ejemplo de mujer empresaria exitosa. Ok, cinco tips. Primero, tienes una oportunidad, agárrala. No te de miedo. Lánzate y prueba. Tienes que aceptar retos. Acepta retos. Tu corazón. No se te olvide, no olvides nunca tu corazón cuando estás manejando un negocio, cuando estás haciendo algo. Porque, te lo digo por experiencia, ganas mucho más cuando manejas también con corazón tu compañía, porque las personas que están a tu lado son seres humanos como lo eres tú, con las mismas necesidades, ¿cierto? Con las que tú tuviste o vas a tener en algún momento, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Vuelvo y te digo, tener una mente abierta, abierta a todos los cambios, a las posibilidades, a todo lo que te pueda estar dando, ¿cierto? Y no creerte el inteligente, ¿cierto? Sabes que si tú tienes un equipo de trabajo, tienes gente, asesórate, ¿cierto? Siempre pregunta, siempre averiguas. Tú tienes un proyecto, consúltalo, mira cómo vas, investiga, pero no te de miedo. No te de miedo los retos. Tienes que, los retos son para aceptarlos y tomarlos y meterles candela. Definitivamente. Bueno, mi gente, con esos cinco consejos que nos deja Respa Ramírez, la empresaria y la propietaria de The Latin Travel, los dejamos por el día de hoy de Extraordinarios con Ana Vallejo, pero primero queremos agradecerte, Respa. Realmente pasamos una hora grandiosa. Fue maravilloso tenerte. Ya se pasó. Ya se pasó, te lo dije. De verdad, muchísimas gracias. Sabes que estás en tu casa cuando gustes. Las puertas siempre están abiertas para ti, para tu equipo, para The Latin Travel, para tu familia, por supuesto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, Anita. Muchísimas gracias de nuevo. De verdad, un honor estar contigo. Nunca había estado en tu estudio. Te felicito. Es bellísimo. Y a toda la gente que nos sigue esta belleza, por favor, continúen. De verdad, también tú eres un ejemplo grande de superación para todos nosotros. Y que sea el motor. Que sea el motor para estar todos los días arrancando y viéndote y mantener al pie. Muchas gracias, mi corazón. Y a todos ustedes. Antes de irnos, quiero darles un agradecimiento nuevamente a nuestros medios aliados. Tenemos a Alianza Empresarial desde Mérida, Yucatán, en México. A Urbana FM, Radio Online y Periódico Digital, que transmite varios programas de dos en línea TV. A Latin Life Magazine, en la revista que encuentran nuestra programación. Esa revista sale cada dos meses. Y en la portada Canadá, el periódico que lo tiene informado ustedes de todo lo que sucede en Canadá. Y el mundo sale semanalmente todos los miércoles. Pueden seguir las redes sociales de todos ellos. Y por favor, recuerden seguir nuestras redes sociales de dos en línea TV. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que Ana Vallejo los acompaña el día de hoy. Un abrazo gigante y sea una persona extraordinaria. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.